hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux puntocom hoy como podéis observar en la pantalla os traemos track master track master es un videojuego que actualmente se encuentra en fase embrionaria por decirlo de alguna manera pues está en acceso anticipado y que bueno pues ha llegado hasta nosotros gracias al trabajo que ha realizado marco saito de paula un desarrollador brasileño que bueno pues como pudisteis ver al principio del vídeo está trabajando con godot y está creando este videojuego de acrobacias de coches bueno pues si estáis un poquito al tanto de las noticias de nuestra página web pues sabréis que recientemente pues actualizado a la versión 08 esta versión ha traído consigo un montón de novedades muy muy interesantes que ya están convirtiendo el juego en bueno pues un juego que ya se puede jugar de una forma más normal antes bueno pues era un proyecto y estaba todo muy por decidir pero ahora ya se lo puede pasar uno bien con con él y bueno pues lo dicho es un videojuego que está en acceso anticipado por lo tanto bueno pues vais a encontrar muchas cosas que no deberían ser así pero pero bueno pues recientemente como os digo ha llegado a la versión 08 y con esta versión pues su desarrollador nos ha comentado que gracias a los cambios que ha realizado en el código y en la estructura del videojuego ahora les será mucho más fácil implementar más cosas más rápidamente bueno vamos a ver algunas de estas novedades empezamos principalmente por las opciones que es lo primerito que vamos a ver antes de nada para no antes de pasar a la acción y bueno pues una de las cosas que hay nuevas es esta parte de que las físicas ahora mismo pues se pueden regular vale podemos poner diferentes frames por segundo en las físicas que no hay que confundir con los frames por segundo en los gráficos y bueno pues cuanto más saltas la pongamos obviamente más consumo tendrá el videojuego en un rango de 90 frames por segundo pues el juego se comporta bastante bien por lo tanto pues lo vamos a dejar ahí después también bueno pues tenemos algunas otras cosas como el poder poner público en el estadio que como veis pues si lo veis aquí al fondo pues ya tenemos público antes no teníamos público ni banderitas moviéndose ni ese globo pues sobrevolando el estadio con este con este desplazador es que no sé cómo decirlo ahora pues podemos poner más o menos gente obviamente pues cuanto más gente pongamos más más consumo va a ver cómo es lógico lo vamos a dejar bueno pues en una cantidad así más o menos y bueno pues luego bueno pues como veis ahí hay más opciones de frames por segundo podemos poner que se nos muestre los frames por segundo también si queremos pero bueno nos vale la pena porque realmente pues ya tenemos el contador de steam y nada más en lo que es en cuanto al apartado de opciones en esta última actualización es básicamente pues la principal novedad como os decía era que ahora tenemos público y bueno pues ese globo sobrevolando como os comentaba y el tema de de la de la frecuencia de actualización de las físicas bueno pues vamos a ir ya a la chicha del juego para quien no conozca el juego pues por ahora sólo se puede jugar en modo local no tenemos modo online ni multi y multiplayer a través de la red pero si podemos jugar varias personas a la vez en el mismo ordenador para ello bueno pues tenemos dos tipos de dos tipos de modos el primero es free rom en el cual pues podemos andar a nuestro libre albedrío por los diferentes escenarios y éste lo vamos a utilizar para que veáis cómo divide la pantalla otra de las de las novedades de esta versión 08 y eso es que podemos dividir la pantalla de una forma definida podemos hacerlo tanto vertical como horizontalmente y bueno podemos jugar hasta cuatro personas a la vez por ejemplo pues vamos a poner pues que jueguen imagínate tres personas vamos a poner por ejemplo pues que haya tres vehículos de manejados por el ordenador y pues en total seis vehículos vamos a poner por ejemplo pues aquí los tipos de vehículos que podemos aceptar aceptar en este en este juego y como veis están todos marcados esto es un simple experimento simplemente para que veáis y luego bueno pues aquí tenemos los diferentes tipos de escenarios que tenemos disponibles hasta el momento vale este sería los diferentes escenarios incluso bueno pues tenemos esta bola en la que nos podemos meter y dar vueltas dentro de ella y este escenario que está muy guay y que probaremos después nosotros vamos a poner el escenario básico este sería para para la velocidad que es el de hacer malabarismos y demás y bueno pues aquí como veis se ha dividido la pantalla en tres partes podemos escoger tres tipos diferentes de coches si queremos por ejemplo pues nuestro coche va a ser este que está aquí por ejemplo para este vamos a escoger pues fijaos que tenemos muchos tipos de monster track pero podemos escoger pues coches normales si queremos con cuatro con tracción a las cuatro ruedas furgonetas, camiones, bueno pues el típico Humvee tipo americano incluso pues una excavadora de construcción vale vamos a poner por ejemplo pues un coche de este tipo y luego bueno pues pues por ejemplo un Humvee de estos vamos allá entonces y aquí comienza el modo free row vale aquí si tuviéramos tres mandos conectados podríamos jugar las tres personas ahora mismo solo estoy jugando con el jugador número uno y si os fijáis pues la pantalla está dividida verticalmente para que veáis que la pantalla está dividida verticalmente y los otros dos jugadores jugarían pues podéis ver ahí en el otro lado que son tres si hubiera cuatro obviamente pues harían cuatro cachos iguales y si estuviera dividido horizontalmente pues la pantalla principal ocuparía la parte de arriba y las otras dos pantallas pues estarían en la parte de abajo dividido la parte de abajo dividida a la mitad vale pues este es el modo free row en el que bueno pues básicamente lo que podéis hacer es lo que os decía es de la gana podéis hacer el ojo por ahí con los coches y bueno pues a mí me recuerda un poquito a un juego que había hace años que se llamaba Stunt Racer no sé si lo recordáis los más viejos del lugar probablemente lo recuerden está toma leña ahí los coches tienen partes que se pueden romper una de las ventajas del juego pues que como veis los coches están hechos con muchas partes que se separan de lo que es el chasis del coche y que vamos dejando por ahí atrás bueno pues este sería el modo free row que como veis bueno pues básicamente consiste en hacer lo que nos doy la gana no tiene mucho más que ver por ahora vale pero realmente donde está lo guay del juego estaría en los eventos que es lo que vamos a ver ahora nos vamos a ir por ejemplo pues entonces al menú principal otra vez bueno si os fijáis tenemos un modo foto en el cual podemos darle vueltas a los coches y sacarle fotos si queremos vale bueno pues después de ver el modo free row ahora vamos a ver otro tipo de modo de juego que sería el de los eventos y bueno como podéis ver aquí hay un montón de eventos diferentes muchos de ellos están sombreados porque aún no están disponibles y sólo tenemos activos en modo freestyle y en modo race como os comentaba hace un momento pues el creador marco saito nos ha dicho que gracias a los cambios que ha introducido en la estructura del videojuego a partir de ahora el incluir en las siguientes actualizaciones más modos de juego le va a ser mucho más sencillo por lo que estamos obviamente deseando probarlos vale nosotros por ahora como os decía sólo tenemos freestyle y race y vamos a probarlos a ver qué tal y bueno el modo freestyle básicamente lo que consiste es en hacer piruetas altos y demás y conseguir puntos y obviamente pues cuantos más puntos hagamos mejor vale para configurar este modo de juego pues podemos escoger el número de de minutos que queremos jugar vamos a jugar solo dos minutos porque simplemente es para que lo veáis y luego bueno pues el escenario en este caso sólo tenemos esta arena es la única que hay disponible por el momento vale es la misma que con la que estuvimos antes probando y luego bueno pues tenemos el tema de los coches podemos escoger como podéis ver igual que antes un montón de coches diferentes para hacer esta prueba nosotros por ejemplo pues vamos a probar a hacerla por variar un poquito pues con esta furgoneta a ver qué tal y vamos allá a ver qué tal se nos da allá vamos con la furgoneta que lleva dentro de una caja aquí como podéis ver pues ya hemos hecho algunas cosas como pasar de velocidad del 100 kilómetros por hora hacer un loop un salto y nos hemos quedado panza arriba a ver ahora aquí un salto cortito no nos ha quedado muy chulo fijaos lo que os decía antes que los coches van perdiendo piezas según van chocando vale eso es una que ha implementado su creador vamos a ver si somos capaces de hacer algo un poquito más guay con mucha velocidad vamos a ver a coger aquí otra otra rampa diferente bueno el público como veis no tiene mucho detalle por ahora pero supongo que se irá mejorando se nos acaba el tiempo vamos a ver si somos capaces de hacer un loop aquí rápidamente nooo salió mal bueno pues nada al final como veis aquí tenemos un resumen de las cosas que hemos hecho y tenemos aquí backflips barrel rolls frontflips que no hemos hecho ninguno aquí un salto de 42 metros bueno pues nada nos dan aquí un bonus por hacer 3 trucos seguidos supongo que solo hemos hecho uno nos dan 10.000 puntos al final hemos conseguido 31.408 puntos supongo que esto está guay si lo juegas con más gente seguramente es un modo que mole mucho en multijugador bueno pues ese era el modo freestyle y ahora nos vamos a ir con el siguiente evento que sería el evento de carrera en este bueno pues podemos configurar el número de vueltas que queramos dar alrededor del circuito en cuestión después el número de jugadores como es lógico para jugar de 1 a 4 personas en el mismo ordenador y el número de vehículos de la computadora en este caso tenemos 6 jugadores aquí por ejemplo pues escogeríamos el tipo de contendientes que podríamos tener vale aquí unos cuantos escogidos ya lo vamos a dejar así y luego pues los diferentes circuitos que en este caso pues tenemos hasta 7 vale el típico oval, el oval cruzado, el 8 aquí pues ahí habría 4 intersecciones aquí bueno pues hay un mogollón de intersecciones este pues sería plano del todo sería como un circuito así de carreras de coches le ha pegado así como un pequeño bajón al cargar este mapa no sé por qué y luego tenemos el half pipe vale que este creo que lo vamos a dejar para el final bueno pues vamos a escoger por ejemplo este mismo vamos a hacer una carrera con este tipo de circuito y vamos a ponernos pues por ejemplo pues un Muscle Car Muscle Car, contracción a las cuatro ruedas y vamos a escoger pues yo que sé un color verde por ejemplo verde oscuro así en plan coche inglés qué os parece bueno pues vamos allá a ver qué tal bueno pues ya estamos en el evento de carrera lo que tenemos es que superar nuestros fabricantes en este caso yo creo que tengo el peor coche de todos para ello que seguramente tiene la ventaja de que es el más rápido porque como veis pues ya estoy de segundo supongo que cada tipo de vehículo pues tendrá su ventaja si fijáis van quedando cachos de coches para ahí bueno ya nos hemos puesto de primeros en la segunda vuelta intentamos la tercera vuelta nos acaban de pegar aquí un leñazo por detrás de estos de campeonato el tumbi este que tenemos delante es el que más resistencia nos está haciendo hola bueno ahí sí nos ha pillado bien vale estoy dándome cuenta de una cosa y es que el sonido de los motores está muy muy bajito yo creo que debería poder regularse es algo que no se puede hacer por ahora y poder ponerlo más alto porque apenas escuchamos el ruido del motor de nuestro coche quizás bueno pues en próximas actualizaciones estaría bien que se incluyese esa opción bueno ya estamos en la última vuelta a punto de cruzar la línea de meta y hemos llegado de primeros ahí está bueno pues esta sería un evento de carrera en este caso bueno pues en este escenario de cuatro cruces y vamos a probar otro vamos a ir por ejemplo otra vez de nuevo aquí a local evento carrera pues cinco vueltas igual que antes y más o menos los mismos coches que teníamos antes también vamos a escoger por ejemplo pues el que os comentaba antes el half pipe vale y vamos a cambiar de coche vamos a poner por ejemplo pues si os parece bien este off road tiene muy buena pinta vamos a pintar así de este rojo chillón y vamos allá no hay también este en este escenario hall pipe sinceramente yo creo que en multiplayer cuando el tema de multiplayer ya funcione correctamente puede dar mucho deseo no sé si habéis visto que ha habido una explosión eso es que las furgonetas que veis delante pueden cargar dentro de una bomba ya estamos aquí de segundos solo nos hace competencia otro otro tumbi como el nuestro aquí uno en dirección contraria con el tema de la inteligencia artificial yo creo que necesita claramente mejoras porque se comporta de una forma extraña en determinadas ocasiones en ocasiones en otras ocasiones pues también no sabe no sabe que es lo que como tiene que salir de un embrollo por ejemplo muchas veces se quedan atascadas en sitios de los que no saben salir por ejemplo estos están yendo en dirección contraria otra vez no sé si os fijasteis en la furgo que acabamos de embestir que iba cargada adentro con una caja bueno pues esas cajas llevan un explosivo dentro y cuando golpeamos la furgo pues la caja se acaba cayendo y si la pisamos pues explota a ver si somos capaces de mirar a esta que parece que que viene con ganas en el punto derecho a ver si es capaz de salir de ahí fijaos que esa furgo se ha quedado un poquito atorada vamos a ir ¡ay! no la pillamos de milagro quería pillarla para que vierais lo que os decía yo de de la bomba que lleva adentro se nos ha torcido ahí un poco ala bueno ahí atasco vamos a quedar un poco marcha atrás para coger carrerilla si no no somos capaces de salir de ahí y la furgo sigue ahí a ver si en la próxima vuelta somos capaces de darle un empujoncito para que suelte su carga explosiva espera vamos a ver a ver si somos capaces de hacer lo que yo os decía para ello tendríamos que conseguir romperle las puertas traseras no somos capaces ahora bueno pues creo que hemos ganado ¿no? si hemos ganado creo que se han atascado bastante las inteligencias artificiales aquí de los coches de la computadora creo que como os decía es un aspecto a mejorar y bueno pues nada esto ha sido todo lo que queríamos mostraros de este de este trackmaster y bueno pues recordaros una vez más que el juego está en early access que es normal que se comporte así porque aún está en desarrollo aún le queda bastante para para estar acabado pero que bueno pues presenta muy muy buenos mimbres y además bueno pues demuestra que con Godot Engine se pueden crear cosas bastante chulas y esto es un buen ejemplo de ello antes de despedirnos nos gustaría darle las gracias a Marco Saito de Paula por facilitarnos la clave la copia de este videojuego para realizar este video y deciros también que bueno pues estaremos atentos a las diferentes actualizaciones que vayan saliendo de este videojuego como lo hemos estado haciendo hasta ahora vale y nada sin más pues espero que os haya gustado el video como siempre os recordamos que somos jugando en linux.com y que podéis consultar nuestras noticias análisis, reviews, previews y demás pues en nuestra página web jugando en linux.com y también por supuesto pues visitar nuestros grupos de telegram nuestras salas de Matrix y Discord y también pues nuestros canales de YouTube y de Twitch en este caso bueno pues este es un video de YouTube cuando hagamos un directo también nos podréis ver a través de Twitch vale y nada si os gusta el video ya sabéis dadle a like si queréis hacer cualquier tipo de comentario pues tenéis el sitio indicado ahí debajo de este video y también por supuesto si os gusta nuestro contenido ya sabéis tenéis que suscribiros y marcar la campanita para que cada vez que hagamos un directo o lanzemos un nuevo video os llegue un aviso y podáis verlos de primeritos y nada sin más nos despedimos y como os decimos siempre hasta la próxima chavales ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Nos vemos!